Esto de chaborruco a mí me da mucha risa, yo lo sé exactamente cuándo uno es un chaborruco. Bueno, yo puedo entender en mi caso perfectamente porque a mis 200 años cualquier cosa de chavo me voy a convertir en chaborruco, obviamente. Pero, ¿en qué momento uno comienza a caer en situaciones de chaborruco? ¿Dónde está el límite? ¿En la apariencia o en la edad? Porque hay una raya muy sutil, una línea muy delgada que nos separa del chaborruco por edad o del chaborruco por actitud. Porque yo creo que incluso hay gente muy joven que puede parecer chaborruco y hay gente muy ruca que no parece chaborruco aunque se vista como chaborruco. Vamos a ver cuáles son estas diferencias, a ver si las podemos entender bien y vamos a evitar caer en ser chaborrucos. Hay dos cosas que deben cambiar conforme envejeces, tu armario y tu personalidad. Durante tus 20s debes experimentar y explorar para descubrir quién eres. Sin embargo, al llegar a los 30s deberás madurar y cosechar esos experimentos de tu juventud. A los 35 años estás a la mitad de la transición entre la juventud y la madurez. Entonces, tu ropa debe mostrar ese aspecto. Tu imagen, ropa y estilo deben dejar de ser las de un adolescente o un chavo. Debes mostrar personalidad y dar el paso siguiente en tu imagen. Hoy en Estilocracia te decimos cómo vestirte a los 35 años. Llegó el momento de invertir. A la mitad de tus 30s ya debes tener una mejor administración y solvencia económica que te permita invertir en una mejor imagen. Así es momento de dejar las marcas juveniles y accesibles y pasar a marcas de estilo casual y de mejor costura. Adiós al corte skinny. La ropa ajustada, ya sean jeans o playeras, es para los adolescentes. En la madurez debes optar por cortes rectos. Slim. De esta manera tu imagen es más seria y corpulenta. Si no encuentras ropa a tu medida, es momento de ir con un sastre. El blazer es tu mejor amigo. A los 35 años debes tener claro lo siguiente. Menos sudaderas y más blazers. Un blazer es una chaqueta casual y cómoda. Se ve genial en la mayoría de las ocasiones. Te aporta una imagen seria, pero sin ser extremadamente formal. Pantalones casual e elegante. Llegó el momento de usar menos jeans vaqueros. La mezclilla es una tela informal que ya no va tanto con tu edad. Lo mejor es que optes por pantalones de algodón, como los chinos para el verano y de pana para el invierno. Si tienes un evento o cita formal, entonces pantalones de pinza son opción. Compre un buen reloj. Si nunca has usado o usas relojes deportivos, llegó el momento exacto de que tengas un par de buenos relojes. Los Timex son una buena opción. Si quieres algo más clásico, robusto y duradero, un Casio te quedará bien. No más tenis deportivos. A menos que salgas a correr o al gym, debes limitar el uso de tenis deportivos. Recuerda que ahora usarás pantalones más formales, así que unos zapatos deben acompañar esta combinación. Los zapatos de piel y los mocacines son la mejor opción. Si buscas algo diferente, entonces opta por unas botas Timberland. Los colores. El azul marino, el negro y el café y el color arena deben ser la base de tu armario. Estos colores se acentúan una personalidad seria. Son versátiles y siempre combinan bien. Playeras polo y camisas de botones. Las playeras de cuello redondo y con estampados están completamente descartadas. Una camisa de botones debe ser tu prenda diaria. Si te parecen incómodas, opta por las playeras con un cuello polo. Un estilo sport es el mejor para esta edad. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Y les agradezco muchísimo su atención y espero verlos en la próxima. Muchas gracias.